Ok, este es el outro de Arlequín El espejo en el que te reflejas honestamente Todo comienza con una historia dedicada, conducida a través de un largo puente Combatiendo contra todo, inclusive conmigo mismo Recorriendo el valle de la muerte, bailando entre las sombras Llevado por la luz mediante el canto del delfín, bailando a su ritmo Verdaderos amantes etéreos, olvidando el dolor del divino amor y mi sangra Concentrándose en ellos mismos, en sus ojos con luz de estrella Conscientes de su mutua necesidad, como la felicidad, la tristeza, la sonrisa y el llanto al poeta Así es pues la vida funky, cada uno debe seguir su ritmo y aprender a bailar Y arde día o de noche como luciérnaga Hijo de un rey, lo acepta y representa entre el amor y los hechos Siempre se esconde la verdad, reconocela y traza tus propias metas Las puertas del cielo la mayor recompensa Sé un hombre honesto, actúa y espera Sé un hombre honesto y paciencia Pues todo llegará Pues venga Pero vamos Secuencias Un amor Guante, resiste, compite, fardue, olvídate de lo que hablen esos cabrones Ni el dinero, su trabajo, la arrogancia en su mirada por creerse inteligentes Puede compararse a percibir y comprender estas pasiones La vida se acaba y lo sabes Yo recuperé confianza y mi fe cuando ahogué este corazón en hip hop Y salí con mi rap a demostrarlo en las calles Que mi voz estalle, que jamás se calle Que el caos persista equilibrado en el orden Y en este camino, en este gran viaje, llegue preciso y exacto el silencio Y me brinde una muerte de gigantes Sí, de reyes De gigantes, de reyes Que me brinde una muerte de gigantes Que me brinde una muerte de reyes Lograrás ver los colores Solo si lo mereces Yo, cierto eso Si hablas de magia Cinco, seis Hay quien se acuesta con el estómago vacío Sin luz ni amor Con el ánimo por el suelo retorcido Hay quien supongo lo contrario Entonces me das lo que soy FL Ocaso A ver El arlequín de la mirada tristona El que así mira, toma la rima y no la suelta No se echa para atrás No toma impulso ya en esta vida Solamente se explaya, se avienta Simplemente representa Te suelta la palabra efímera A lo que tenía en su mente Improvisando, siempre consciente De mente está este lobo feroz Mira como estoy aquí Armonizando el caos Ya sabes que lo hago bien con el micrófono Cierto o no Tengo la 10 en la playera y es por algo Tengo la 10 en la piel Y mira, me la tatué de hace rato Así lo hice Mira, jamás percibí Que me falseé, me caí Pero levanté Siempre que me equivoqué Lo hice bien Una y otra vez lo intenté hasta que lo logré FL Ocaso Lo hace bien You know what I'm saying Este, también se sale Siempre destacamos el final de nuestro viaje Todos toman aire y piensan Estuvo bien y siempre hay algo para reflexionar Es una buena sensación Es todo un éxito Y sabemos que nos iremos a casa Maravillosa tentación Ha sido un privilegio Fue un viaje fantástico Y haces la voz Y ya estás Ya en el otro Y ya se va a escuchar así como de fondo Y ya Y luego, luego entra tu propia voz Pues escucha ¿Sabes? Esto es la cosa más hermosa Desde los edificios Desde esos extraños lugares ¿Sabes? Ahí crecimos Los verdaderos jaguares Mago lunar ¿Dónde terminas? Pardo aquí Sí Chale güey Me quedé atrás, perdón Los tiempos Pero entonces O sea, no lo hago Como que se paran Yo acabo Podrías hacer Hasta donde ¿Dónde haces Que la gente haga El momento de Tiene que así Con la cabeza O sea, entonces Bueno, ya Ese sí, grábalo ¿Sabes? Me duele a que güey Lo deje al revés No la coma pues Qué madre güey No, se me pasó otra vez Perdón Perdón Que quedas En el espacio en blanco Yo diría Piense no sé cómo Magda ¿Cómo lo metes? In the house Pero puede ser Desde que nos echemos paso Ahora Ya no mueres Ya no mueres Venedores 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 Cuestiones En lo que vine a probar desde cerveza hasta mi debilidad del whisky de antemano La mano que tuvo este vaso desde que no sé qué nos pasó Ahora ya ni siquiera me da por mirar atrás porque recuerdo lo que este loco te quiso con desquicio Sin ningún vicio, después de este drama mi alma está más liberada Mi voz se suelta y desenvuelve rimas como estas Dolor en prosa, ¿sabes? Esto es la cosa más hermosa Desde los edificios, desde esos extraños lugares, ¿sabes? Ahí crecimos, los verdaderos jaguares Mago Luna Trago, sí, demás No, no, sí Las pautas, acuérdate de marcar las pautas Ya subiste la voz más chidito, güey, más a gusto ¡Ánimo! Así suena Viste mi alta, ¿no? Chicos del parque, ¿sabes? Los estudiados Sí, sí, sí En tu cara Regresamela Una más Por favor Just one more time And that's it Es todo Si quieres decir algo más Inclusivo Yo loco Ajá, bien ¿Puedes escuchar el placer? G, G, G Para todos esos MCs, adictos al dolor Un amor Puede hacerte volar y caer Un amor Y es que ya me equivoqué Un amor Y es que no sé cómo frenar Y ya, valeo Échale otra vez Échale, güey Ajá, recuerda H, D, R, H, D, R, Perros Bravos Es de la alta Sí Ahí las personas son normales como nosotros Un amor Ajá No, nunca pasa eso ¿Juntos? Solo haciendo rap Bueno, entras tú, Simón No, juntos, ¿no? Lo haciendo arte Un amor Ajá Hijos de reyes Desde Cerveza Alta Gracia Zapopan 45, 130 45, 132 Ese es el código El sitio Alta Gracia No importa lo peligroso de la situación H, D, R H, D, R Hijos de reyes, güey Somos hijos de reyes Quiero que se sepa Para vivir en la abundancia Que se sobreentienda En la contienda Sin cuartel contra la ignorancia Una vez que empiezas No hay marcha atrás Y un profundo mar de lágrimas Inunda tus ojos Cuando piensas Que rompiste aquella lanza Y que jamás Nada será igual Por eso es que temen Saben que en cualquier momento Puede explotar Jamás me lograron nomar Se cansaron de que no me doliera Esperé Caminé de puntas Pasos de tortuga Adquirí experiencia Y asimilé Tus mentiras Ya ni me tragué Demasiadas lágrimas contuve Hasta que recordé En aquel punto Mi linaje En ese instante me paré Me aparté de la mierda Que decían Y también yo dije Recordé Todos los chismes Que se ataron sobre Fardoe Y todas las hazañas reales Que a muy pocos platiqué Y es que siempre hay Traicioneros y traiciones Prisiones y prisioneros Laves para un candado viejo Y cabrones como yo Hijos de reyes de Crepo Proclamo Proclamo En esta rock improvisando Rompiendo cadenas de viejos hábitos Viejos sentimientos Y antiguas depresiones Que tuve que atravesar Para llegar a lo que soy Una manifestación perfecta Del caudal divino Una estrella fugaz Con inteligencia y freno Desenfreno del sinónimo Amor universal Tenoplasmo FLO Pardo el ocaso Soy el bonito rasta Que sale descalzo Bailando Sin complejo alguno Y consciente De lo que está pasando ¿Qué está pasando? Presente Espectador Suspiras por los versos De tu traductor Reclamas la injusticia Del pasado Deja de hacer equilibrio En un hilo ¿Qué está pasando? Mi voz Siga flotando en el espacio Hacia lo alto Hijos de reyes Siempre miramos La superabundancia Imaginamos y construimos Somos los astros Salidos desde abajo Hemos recibido Los peores tratos Y aún así Mantenemos intacto Nuestro ego Ciego mi amor Por alcohol Alcohol por mi amor Ciego Créelo no Sigue el juego ¿Qué podía ser yo? Solo admitirlo HDR soy Como es el break Con el piso Como es la torna El vinilo Como el spray A ese muro Son más que conjuros Lo juro Son precisos Como equinoccios Un total conjunto De situaciones Para que percibas Este sentimiento Tómalo Es tuyo Reclámalo Explótalo Puede que tú mismo Seas tu mina de oro Puede que te dé miedo Lo oscuro Y admitirlo HDR somos Y es lo que valemos Tu reclámalo Solo haciendo rap Solo haciendo música Solo haciendo arte FLEO Madag Muluke Gracias